pero no lo hemos contemplado lo que yo les he dicho que ahorita el único escenario es que David vaya de candidato a gobernador a lo mejor ya si se diera el resolutivo vamos a estar en espera pero el equipo nos hemos mantenido muy unidos muy cohesionado el equipo porque no es una cosa menor el hecho de que le quieran quitar a David su registro sin embargo yo te voy a decir hoy tenemos información que el tribunal va a sesionar y va a tocar el tema de Zacatecas y que tenemos confianza en que el tribunal si actúe en apego a la legalidad y actúe con criterios que sean favorables para David hablando de este tema Saúl cómo va el tema de la campaña de David cómo ven a la gente de los municipios el caso también de aquí de Guadalupe que es muy especial cómo ven a Priscila por ahí se ha especulado que pudiera dejar la candidatura no muy bien yo veo un ánimo positivo tan es así que ahorita vengo de Fresnillo y se sumaron gente de Movimiento Ciudadano y gente del Partido Verde a la campaña de David si tú te das cuenta en recorridos yo ayer lo acompañé estuvimos en Pinos Pinos cerca de tres mil gentes que no es cosa menor y Pinos que es un bastión priista pues al contrario ya ahorita está decidiéndose por Morena yo incluso hace un mes fui a Pinos a los jaulas de abajo donde había cerca de doscientos trescientos líderes y que se sumaban del PRI que se sumaban a Morena el viernes estuvimos con Tetén Guanzo que le mandó un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento y un grupo de empresarios que dijeron nos vamos con David Monreal ellos ven una gran opción y así en todo el estado se están sumando mucha gente se están sumando ambientalistas como Jorge Rada y como otros grupos de especialistas que van a contribuir al desarrollo de Zacatecas por eso nosotros insistimos que vamos muy bien en el caso de Guadalupe hay la intención de la candidata de querer pues de alguna manera dejar el camino libre, declinar pero ha estado en comunicación, la verdad ahí ella trae algunos pendientitos personales yo le he dicho que lo reconsidere, ahí vamos a ganar en Guadalupe los dos distritos y el municipio y que es pieza clave, sin embargo está en buen ánimo, buenos términos, ella sigue trabajando hasta que determine si así fuera el caso y si no nosotros la vamos a respaldar tiene todo nuestro apoyo, lo demás es pura especulación yo te lo digo con mucha honestidad, siguen trabajando de hecho el viernes estuvo David en gira aquí en Guadalupe y con Clemente y estuvieron los tres candidatos entonces tanto Samuel Herrera, Clemente y Priscila de ahí en más yo no quisiera entrar en especulaciones aclaro, están los tres en este momento y la decisión pues a fin de cuentas la tendrá Saúl hace unos días comentaba sobre la intervención de gente del gobierno de Coahuila y gente del Estado de México aquí en la campaña de Alejandro Tello ¿Cómo fue ese tema? ¿Nos puedes explicar? Ya lo estamos viviendo me informan que en los límites de Coahuila es decir en los municipios vecinos o en los municipios donde colinda el Estado de Coahuila como es Mazapilme, El Chorocampo, Concha del Oro y El Salvador están llegando trailers de cemento y de varilla con apoyo del gobierno del Estado y que lo estamos documentando porque no es un trailer son varios trailers que esto nos preocupa sobremanera nosotros hacíamos un llamado a Miguel y lo hacemos desde estas cámaras para que evite que se vulnere la voluntad de los ciudadanos que la respete eso hacemos un llamado porque también nos informan que en el tema de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo están arribando la legión del Estado de México es decir, aquellos mapaches del Estado de México que vienen a hacer fraudes y que la ventaja es que ahora los zacatecanos están decididos a dar el cambio y que debemos de cuidar por eso hacemos un llamado a todos los ciudadanos nos están informando hoy precisamente fue el tema en Fresnillo donde ya funcionarios del gobierno municipal ya andan operando, andan trabajando pero afortunadamente la ciudadanía está apoyando mucho está tomando fotos, está cuidando incluso vamos a implementar un programa de adopta a un funcionario para que lo cuiden y para que no ande haciendo sus travesuras porque ahora no lo vamos a permitir tenemos que hacer valer la voluntad de los ciudadanos por eso van a ver va a haber mucha vigilancia ciudadana por eso entre más participen los ciudadanos mejor nos va a ir y a Zacatecas le van a dar la oportunidad van a tomar medidas legales por supuesto que las estamos tomando tenemos ya un cuerpo jurídico donde estamos documentando donde estamos armando todas las denuncias penales y por supuesto también ya imagínate ahorita nos están informando desde la semana pasada el domingo que tuvimos la marcha fíjate con todo eso y así va a pasar en la elección aún con todo lo que quieran intentar comprar no van a poder detener la voluntad de un pueblo que quiere cambiar el día de la marcha para tratar de que no fuera la gente pagaron dieron la instrucción en todo el estado de pagar el programa de oportunidades en todo el estado es decir antes ni en domingo se paraban mucho menos entre semanas duraban hasta dos, tres meses y ahora en domingo andaban todas las brigadas del gobierno pagando a las personas de oportunidades imagínate hasta donde el miedo y el tamaño de querer parar un gran movimiento por eso nosotros estamos contentos y cada día me convenzo más de que David va a ser nuestro gobernador porque está la euforia de la gente y me convenzo de que David va a ser nuestro próximo gobernador del estado de Zacatecas y que va a ayudar y va a respaldar a todos los zacatecanos va a cambiar las cosas va a haber más obra pública va a haber atención a los maestros que por cierto invito a todos los maestros el próximo domingo vamos a tener un gran evento con Andrés Manuel en el Hotel Don Miguel en el Salón Emperadores a las 10 de la mañana y es la verdad mi reconocimiento al magisterio todo el magisterio no puedo decir al 100% pero el 80% 70% del magisterio en Zacatecas nos está ayudando bastante a este gran movimiento y cuando haces movimiento no lo paras no lo puedes parar por eso la similitud ahorita ya de aquel movimiento del 98 la alianza por la dignidad y de la democracia se retoma en aquel entonces en el 98 luchamos para que le fuera bien al campo de Zacatecas y le fue bien luchamos para que los empresarios tuvieran obra y tuvieran empleos le fue bien para que se industrializara le fue bien lo hizo y ahora en el 2016 por supuesto que lo vamos a lograr vemos a un campo abandonado vemos una corrupción enorme en Zacatecas donde la plaza de armas la alameda multiforo han sido monumentos a la corrupción en Zacatecas vemos que ni está terminado un paseo de ecología o algo así conmemorando al ecoparque o algo así que costó yo recuerdo 430 millones de pesos y donde están donde quedan cuando vemos tanta corrupción que eso es lo que le ha dañado mucho a los Zacatecanos y debemos de cambiar este ejercicio de gobierno Saúl estamos a la mitad del primer mes de campaña y el discurso de todos los candidatos siempre es muy ambiguo la gente sigue sin conocer propuestas específicas Saúl vemos más que están enfrascados quizá en campañas de desprestigio campañas negras esto tiene que cambiar no por supuesto y yo te debo decir en el caso de David al contrario se ha dedicado a proponer tenemos ya propuestas e incluso el día de mañana inician el jueves inician foros vamos a tener foros regionales foros estatales donde ahí van a surgir muchas propuestas y va a ser parte del plan de gobierno plan estatal de gobierno la gente puede revisar estas propuestas en el sitio del candidato mira yo te puedo mencionar nada más y no son propuestas son compromisos de David por ejemplo con el magisterio primera el secreto de educación y cultura va a ser maestro porque vemos que son todólogos y también debe de tener su perfil vemos por ejemplo ahora gente en el ramo de obras públicas y es doctor o bien vemos doctores que están en o vemos ingenieros que están en finanzas por ejemplo este Fernando Soto que era de finanzas no era ni contador no era contador de nada pues o sea no contaba yo creo ni sus muelas pero pues era amigo de Miguel cuando veíamos a mismo a mismo teyo hombre que su participación gris yo fui diputado local cuando él estuvo de secretario de finanzas él fue el que endeudó a mí no me lo pueden no me puede engañar ni me puede decir que no es cierto él fue secretario de finanzas yo fui diputado local y lo nombraron secretario de finanzas por ser amigo íntimo de Miguel Alonso eso ya no debe de pasar y por eso el compromiso del magisterio con David es que sea un maestro quien encabece la Secretaría de Educación y Cultura lo hizo Ricardo con nuestro amigo en paz descanse Armando Cruz Palomino luchador social que mis respetos dio resultados en la Secretaría de Educación y Cultura pues ahora va a ser lo mismo David hicimos un compromiso que los que encabecen el gabinete pues va a ser gente de de perfil y también asumió varios compromisos primero fuera al acoso laboral de los maestros darle seguridad laboral ahorita vemos con mucha preocupación de los maestros mira los maestros ya no te piden que le aumenten el salario no lo único que te piden dice oiga nada más que me respeten mi lugar de 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 trabajo imagínate porque pueden llegar con un memorándum una circular y decirle usted se me va a mezquital del oro se me va a concha y cuando tiene aquí veinte años ya en la escuela primaria dando clases y nada más por capricho de los funcionarios los cambian y es una tristeza es lamentable por eso el compromiso de David es cero hostigamiento laboral es cero Gracias por ver el video.